Bueno, y en algún momento iba a llegar porque se conoció una nueva actualización de lo que es el ranking ATP y Del Potro ya no figura más, porque él había conseguido los 23 puntos de lo que era el Queens. Pero, ¿qué sucede? La larga inactividad. Recuerda, en febrero nosotros acá contábamos, bueno, la triste despedida que él había, ya había anunciado, la pesadilla que llevaba tras su lesión en la rodilla, ¿no? Y eso, bueno, se traduzió en lo que fue el partido junto a Del Bonis. Una novedad de este ranking fue también el puesto número 96 de Roger Federer luego de 23 años. Él le había ingresado en el año 99 y, claro, bueno, a los dos les jugó una mala pasada a su rodilla luego de su gran inactividad. Él hace poco hizo sus declaraciones de querer volver a jugar, pero probablemente la próxima semana ya Roger Federer no esté entre los top 100 del ranking ATP. Lo cierto es que Del Potro, después de dos medallas, después de haber sido el número 3 del mundo, ya no figura en el ranking.